. Todas las bancadas parlamentarias en el Senado de la República votarán este jueves a favor y por unanimidad ante él. . El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, celebró al señalar que se pasó de un Congreso cerrado a un Parlamento abierto, los puntos centrales logrados por los coordinadores la madrugada de este jueves, son 1, la Guardia tendrá mando civil 2, su actuación estará apegada a los compromisos en derechos humanos contraídos por México 3, la presencia militar no se extenderá más allá del año 20.234, se respetará la soberanía de estados y municipios, dado que la presencia de la Guardia será a petición de gobernadores 5, se establecerá un control del Senado a sus acciones sujetará a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil en conferencia con medios para anunciar los acuerdos unánimes, Ricardo Monreal destacó que La Guardia Nacional se compondrá por elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, que serán capacitados y homologados en términos de disciplina y jerarquía, pero el carácter de la corporación será civil, por ello, destacó que de ninguna manera se trata de militarizar al país. Hay consenso y unanimidad en su oportunidad, el coordinador del PAN, Mauricio Curi, reiteró el reconocimiento a las Fuerzas Armadas e indicó que con estas modificaciones contará con un marco legal que los proteja, se actuó con gran responsabilidad y sensibilidad para atender las recomendaciones de expertos y resolver las preocupaciones de la sociedad civil y de los gobiernos locales. Esta guardia es producto del acuerdo para el acuerdo, dijo el priista Miguel Ángel Osorio Chonaga. Destacó que se antepuso el interés general a intereses particulares con el fin de alcanzar propósitos compartidos como es garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas. Desde este espacio, hago un reconocimiento al bloque mayoritario y a los partidos que lo acompañan, por su disposición a revisar y ajustar sus planteamientos iniciales, considerando las otras opciones, las otras opiniones, mientras el perredista Miguel Ángel Mancera destacó que se llevó al terreno jurídico la eliminación de cualquier figura similar a un estado mayor dentro de la estructura de la Guardia Nacional y se ha conseguido un régimen transitorio de cinco años, que da marco jurídico, que da soporte a nuestras Fuerzas Armadas, y que además, de forma expresa, permite que el presidente de la República cumpla con las disposiciones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el grupo parlamentario del PRD. Estamos convencidos que se ha logrado un instrumento jurídico muy importante, queremos reconocer los trabajos y por supuesto, los acercamientos con todos los demás grupos políticos, con todas las fuerzas políticas que participaron en esta construcción y estamos convencidos que será bueno para el país este documento que se ha logrado, dijo.